Tuve un sueño contigo Elizabeth Que me estabas queriendo corazón Tuve un sueño contigo Elizabeth Que me estabas queriendo corazón Cuando quise abrazarte desperté Lo bello de mis sueños se alejó Cuando quise abrazarte desperté Lo bello de mis sueños se alejó Si ese sueño volviera a repetir Trataría de dormir un poco más Si ese sueño volviera a repetir Trataría de dormir un poco más Porque sé que soñando soy feliz Que tristeza tan grande al despertar Porque sé que soñando soy feliz Que tristeza tan grande al despertar Porque te vas de mi vida Con mi sueño dorado Porque te vas de mi vida Con mi sueño dorado Quiero seguir soñando corazón Con mi llave querida Quiero seguir soñando corazón Con mi llave querida Con mi llave querida En el día me atormenta una obsesión Y en la noche me siento algo feliz En el día me atormenta una obsesión Y en la noche me siento algo feliz Porque espero que vuelva a repetir Ese sueño que ha sido mi ilusión Ese sueño que ha sido mi ilusión Ese sueño se puede realizar Tú lo sabes Chabela y yo también Ese sueño se puede realizar Tú lo sabes Chabela y yo también Ya me siento quererte Elizabeth Porque no convertirlo en realidad Ya me siento quererte Elizabeth Porque no convertirlo en realidad Ese sueño de hadas Lleno de mil encantos Ese sueño de hadas Lleno de mil encantos Ya te llevo en mi canto corazón Chabelita del alma Ya te llevo en mi canto corazón Chabelita del alma Chabelita no sabe Lo bello de mi sueño Ahora tengo un empeño corazón Seré el dueño de Chave Ahora tengo un empeño corazón Seré el dueño de Chave Seré el dueño de Chave, Chave Mi Chabela bonita Seré el dueño de Chave, Chave Mi Chabela querida Seré el dueño de Chave